En los últimos años, la presencia de microbasurales y vertederos ilegales han aumentado gracias al oscuro negocio por el cobro de retiro de escombros en domicilios o industrias que terminan en lugares no habilitados, muchos cerca de sectores residenciales. ¿Se está haciendo algo para detenerlo? Lo vemos en el reportaje de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. A mí me da vergüenza vivir aquí, un basural que en los días no tiene límites. Son atractivos para que estas mafias de la basura tiren sus desechos. Yo no estaba hablando de basura, ¿me viste a mí? ¿Por qué no viene a tirar basura acá? Está en un recinto privado, a mí no me venga nada a amenazar. Por años, esta avenida de basura ha acompañado la vida de decenas de vecinos de Maipú que han tenido que acoger a regañadientes la existencia de vertederos ilegales y microbasurales frente a sus casas. Verdaderas montañas de basura por todos lados han invadido las calles y se han convertido en el vecino más problemático. Esta es la entrada que tenemos nosotros en Santa Marta con la industria. Es la entrada que tenemos a nuestra vivienda que está para allá, que es un verdadero asco. Un basural tremendo, un basural que ya no tiene límites, tantas cochinadas que hay aquí. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ponga orden en esto. A mí me da vergüenza vivir aquí por lo mismo. Tengo dos niñas, una de 12 y una de dos años. Nosotros pasamos todo el día encerrados en nuestro metro cuadrado porque no tenemos dónde salir, ni siquiera ver un poco de pasto, nada. Aquí todo seco, todo basura, entonces nos dan ganas de salir a la calle. Salir de aquí te puede cortar un pie, te contamina y con cualquier tipo de cosa. Pero esta realidad ha sido nutrida por un oscuro negocio. El pago por botar basura en lugares aparentemente abandonados como este en Maipú, donde la poca fiscalización ha dejado que todos se aprovechen y usen vertederos ilegales y microbasurales para deshacerse de sus residuos y escombros. Los camiones vienen en la mañana, en la noche, vienen sin patentes, vienen tolvas, pero tremendas tolvas y botan al medio del camino donde todos tenemos que transitar por aquí. Miren, ahí va una camioneta con escombros. Hay gente que trabaja retirando escombros y lo vienen a tirar acá, pero es un círculo lo vicioso que esto no se acaba, esto no se acaba. Bien limpian, se vuelve a llenar, se vuelve a limpiar, vuelve a llenar, entonces es algo que nunca se va a acabar. Yo llevo cinco años viviendo acá y esto ha sido siempre así. ¿Cómo dejamos que este problema se saliera de control? Por días observamos a quienes son los responsables de la proliferación de estos basurales. Solo en la región metropolitana se han contabilizado 60 vertederos ilegales y más de 600 microbasurales. Aquí están los responsables. En Maipú hay cuatro vertederos ilegales y una veintena de microbasurales como este. Por más que se limpie, la situación vuelve a esta lamentable normalidad en cuestión de días. Donde es un terreno que debemos recuperar plenamente, que le corresponde a Serviu, pero es una avenida que tiene que ser prontamente pavimentada y despejada. Y ahí nosotros de momento hemos estado coordinándonos con muchas de las empresas que pertenecen a ese cordón industrial, también con carabineros, para ver estrategias conjuntas de poder hacer ciertos cierres, de poder generar cierta instalación de cámaras, ciertas fiscalizaciones permanentes, porque evidentemente ahí hay una demanda infinita de basura que se está botando todos los días. En La Pintana, muchos de estos terrenos baldíos son ocupados como vertederos. Como en muchas comunas, son particulares los que pagan por el servicio de deshacerse de residuos y escombros que muchas veces van a parar aquí, en carretas, en camionetas, triciclos o camiones llenan y llenan de basura. Aquí botan basura, se aprovechan y yo soy una persona de repente muy alterada, entonces llego y le echo a la niña, pero de repente tengo problemas también. Cuando los dejo botar la basura, entonces me desarmaron todo, mire si esto no estaba así, esto era alto. ¿Qué les ha dicho usted a ellos? De todo, que no, porque nos botan basura, ¿no? Y si este es una casa para nosotros, es nuestro hogar. ¿Y qué le dicen ellos a ustedes? Siguen de largo y botan a nuestro lado o cuando no estamos aquí. Tanta era la basura que ellos mismos dicen haberla quemado para disminuir el volumen. La mayor cantidad de irresponsables que lucran con la basura aparecen al caer el sol. Acompañamos a personal de fiscalización de esta comuna a controlar los puntos críticos. Bueno, vamos dando inicio a un recorrido por la comuna, específicamente en búsqueda de los infractores. El 80% viene de otras comunas a tirar escombros, residuos o voluminosos. Aquí estamos recorriendo un sector que en la noche, una vez que oscurece, es punto de bota. Acá tenemos las dos caras de la moneda. Ahí hay un espacio que claramente fue recuperado y que era basural. También lo utilizaba la gente, ¿cierto?, para botar basura. Y aquí tenemos lo que no queremos en la comuna. Claramente, si la municipalidad pone a disposición de los vecinos gratuitamente, tres metros cúbicos, para poder botar estos escombros, ¿para qué tirarlos en la vía pública? Tras caer el sol, comienzan los controles y el primer llamado de las patrullas que avisan de un infractor sorprendido. Yo voy para allá. Mantente ahí. Intentemos apoyo en el lugar. Estamos próximos. Buenas tardes, caballero. Hola, caballero. Buenas tardes. Me pillaron botando unos sacos. ¿Malo, pues? Sí, sí sé que está malo, pero no tenía donde se hable, si estaba haciendo un pololito, andábamos trabajando. ¿Tiene allá el vehículo? Sí. Deja la notificada por una infracción, ¿vale? Ya. No, si no hay problema, si no tengo problema, si ya es algo que infringí. ¿Es habitual? ¿Lo has hecho otras veces? No, aquí. ¿Pero has botado? Sí, porque nosotros hacemos pololes y trabajamos en particular nosotros. ¿Y de dónde trajo? ¿Qué residuos son? ¿Qué es lo que trajo? Cerámica, ¿no? ¿Qué está haciendo con trabajo en alguna casa? Sí, miren, miren, estábamos pegando cerámica y el caballero no tenía donde botar. Ya. Y yo le llevo porque tenía el fungón, le digo yo le llevo las cosas. ¿Cuánto le pagaron por venir a dejar las cosas? No, pues sí, fue más, está dentro del precio. O sea, yo me, yo le dije, yo le cobro y de todos los compros que saque yo... ¿Usted se compromete a retirarlo? Claro, yo me comprometo. De acuerdo al procedimiento que corresponde, de acuerdo a la ley 20.876, voy a tener que llevar el vehículo a la liga detenido por el carabinero a cargo, ya por estar botando basura. En el caso de los infractores, no es solamente una sanción si usted es descubierto botando basura. Vamos a hacer el ejercicio. Primero, la multa, entre 100 mil y 7 millones 600 mil pesos, dependiendo del juez. También una grúa, porque su auto será requisado, cuesta aproximadamente 50 mil pesos. Y luego los corrales, donde su vehículo va a estar requisado, 7 mil 500 pesos diarios. En una semana promedio, entonces, usted podrá pagar entre 200 mil pesos y 7 millones 800 mil pesos, simplemente por haber tirado basura. ¿Tengo este número del Facebook para retiro de escombros? ¡Ah, sí, quítate! Me voy a mandar a pasar la dirección y hasta que yo no está listo, va a salir. ¿Dónde los botan? Nosotros los botamos acá, vivimos en una parcela. ¡Ah, ya! Vivimos acá, acá los dejamos. Bueno, el escombro, cuando nos lo vienen a buscar, es un buen contenedor. Pero sale como 15, a lo más 20. ¿Y a dónde se lo llevan? El botero de la autoría. Así de fácil y barato es deshacerse de los residuos residenciales, pese a que hay alternativas para hacerlo, pero también para quienes fiscalizan es más fácil sorprender a los infractores. ¿Por qué no vienen a tirar basura acá? No. ¿Ah? No vamos, no. Sí, pues. Bueno, le vamos a llevar el vehículo. Sí, pues. Así es la ley. Estaban botando basura, entonces. ¿Cuál es el problema? A mí no me grabí porque yo no estaba botando basura. ¿Me viste a mí? ¿No estaba botando basura? ¿Me viste a mí? ¿No? ¿Por qué le requisaron la camineta? Yo no, pues. ¿Por qué ven acá a tirar la basura, no? Porque todos botan, pues. Todos, siempre botan aquí. Municipales, ciudadanos, comunes. ¿Igual vienen a tirar? Yo cometo un arroz también. Yo no lo discuto. Yo cometo como todo, lo cometo. Pero mucha gente que en general está me botando de truta. Empresa en todo. Particulares, pero claro, también empresas que han creado mafias que acoplan basura en vertederos ilegales en inmensos terrenos abandonados, como estos en Lampa y Buin, casi intocables para las autoridades. Dos décadas que la gente está acostumbrando, y no solo la gente, quiero decir que son empresas, que son constructoras, que son inmobiliarias, que son camiones, camiones donde traen toneladas de escombro a tirarlo a cualquier lugar. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades locales? Se debe abordar de forma local, porque muchas veces tiene que ver también con la gestión municipal y cómo los municipios gestionan sus residuos. Hoy día los municipios tienen muy pocos recursos y cada día es más caro gestionar residuos. Efectivamente falta fiscalización. Las municipalidades les cuesta dar abasto con todo lo que se está generando. Carabineros también. La preparación de esto se da dentro de las villas, se da en zonas que son alejadas, donde muchas veces cuesta mantener rondas constantes de fiscalización. Cuesta creer cómo alguien lucre con esto y más aún a quien pague para que este negocio siga vivo. La consecuencia es brutal para todos si este oscuro negocio sigue prosperando.